El equipo AS Roma anunció este martes la contratación del defensa mexicano Héctor Moreno, procedente del PSV Aidoven, quien estará ligado al conjunto italiano hasta junio de 2021. El reciente director deportivo del cuadro capitalino en español Monchi, quien llegó con gran cartel tras lo hecho en Sevilla, de inmediato puso manos a la obra y se estima que Roma pagó al PSV alrededor de 5 millones de euros por el sinaloense. Héctor Moreno, quien se encuentra concentrado con el tricolor para afrontar la Copa FIFA Confederaciones, disputó las últimas dos temporadas con PSV y también ha tenido paso por conjuntos como AZ Aikmar y Español de Barcelona, aunado a Pumas de la UNAM, Notimex.